Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Estudiar Vale la Pena. Hoy conoceremos a Bertanelli Arboleda, una rebelde con causa que se encargó de seguir sus sueños y de dejar huella tanto en su familia como en la historia del teatro de la ciudad de Medellín. Además, como siempre, toda la información de Antioquia la más educada. ¿Quieren conocer a esta mujer que transformó su historia que en principio ya tenía escrita? Veamos. En mi casa, pues normalmente sí había la necesidad y la obligación de estudiar. O sea, quería que, mi papá quería que todos estudiáramos. Pero era muy claro como de hasta dónde teníamos que estudiar las mujeres y hasta dónde podían estudiar los hombres. Nosotras las mujeres teníamos dos opciones, era o ser maestras o amas de casa. O sea, esas eran las únicas dos opciones que él visualizaba en las mujeres. Mi papá es el que trabaja, mi papá es policía. O sea, yo creo que estudió de pronto hasta, pensaba que como hasta cuarto y resulta que como hasta segundo de primaria. Y mi mamá estudiaría lo mismo. Con mi hermana mayor, sí, de entrada, aunque fuera colegio oficial, logró cerquita de la casa. Siempre teníamos que estudiar lo más cerquita de la casa posible. En el colegio Lourdes terminó magisterio. Luego seguí a mi otra hermana que sí llegó hasta segundo bachillerato y decidió como que era ama de casa. Y fue la que cuando mi mamá se murió reemplazó como a mi mamá. Y luego yo, que hice la primaria con monjas en la escuela San Juan Bosco. Luego el bachillerato en el colegio Albernia, también con monjas. Eran escuelas cerquita a mi casa porque no había la posibilidad como de moverse. Y pues como para lo que había que estudiar, lo que teníamos que estudiar nosotros, era suficiente. Luego terminó cuarto bachillerato y hay que buscar colegio. Y mi papá empezó a trabajar manejando un carro y conducía, llevaba profesores de la Universidad de Medellín, de la Universidad de sus casas. Entonces de alguna manera eso le dio una apertura como de vida a mi papá. Y encontró alguien que me ayudó para entrar al Liceo del Consejo de Medellín. Era un colegio muy lejos de mi casa. Entonces eso era como, bueno, listo, te vamos a dejar entrar allá a estudiar. Pero entonces mi papá me llevaba, me traía, eso era estricto, si él no podía mandar a un hermano, porque mi papá no me podía dejar mover sola. Era un horario de 12 del día a 6 de la tarde. Un horario totalmente extraño y nuevo para mí. Un colegio mixto, totalmente nuevo para mí. Y entonces académicamente ese año me lo tiro, lo pierdo. Y mi papá ahí sí se cierra la banda y dice, no más estudio. Entonces no tiene por qué estudiar, ya se queda en la casa. Y eso ya sí fue el conflicto mayor, porque yo ya tenía como el espíritu de qué era lo que, por dónde me quería ir metiendo, ¿cierto? Y me dice que no voy a estudiar. Entonces yo le dije, listo, no me dé más estudio, yo veré yo qué hago. Y me meto a trabajar con estos profesores que él, pues ya había conocido yo en mis noches, de que mi papá me recogía a las 6 en el liceo. Y teníamos que ir hasta la Universidad Medellín a esperar que a las 9, 9 y media salían los profesores de clase de la Facultad de Derecho. Y con ellos tuve como la posibilidad de encontrar un trabajo con una profesora de allá de mercadeo, haciendo encuestas de mercadeo. Entonces yo me puse a hacer encuestas de mercadeo y me presenté a la nocturna. Y empecé a trabajar en las mañanas, en las mañanas y los fines de semana haciendo encuestas y a terminar el bachillerato nocturno. Eso para mí fue la gloria. O sea, yo me sentía más que realizada porque era como empezar a buscar la vida, la vida que yo quería. Quería estudiar, quería estudiar algo que me gustara. Conocí todo un montón de personas que me parece maravilloso porque ya tienen otra concepción del estudio. Entonces entro yo, una sardina, porque yo tenía 16 años, 15, 16 años, en medio de un mundo más adulto, porque todos eran adultos, ya todos trabajaban y estudiaban. Pero eso me da como la posibilidad de ver el estudio de otra manera. El estudio ya no porque mi papá quiere, porque mi mamá quiere. Ya yo veía el estudio como una cosa importante para uno ser lo que quiere ser. Pero ¿qué era eso que apasionaba tanto a Berta que hizo que cogiera las riendas de su vida y tomara sus propias decisiones? Pues ya seguimos con su historia. Por ahora, les cuento que en este momento se está llevando a cabo el encuentro Campamento Joven Oriente 2013, en el municipio de San Rafael, donde los jóvenes de todo el oriente se reúnen para compartir experiencias, talentos y conocer las oportunidades que Antioquia, la más educada, ofrece para ellos. Y aquí les estaremos contando cómo les fue a estos jóvenes en este encuentro. No se muevan, que ya regresamos con Estudiar Vale la Pena y la Historia de Berta. Continuamos con Estudiar Vale la Pena y con una información muy importante para todas las personas que se presentaron al concurso de Capital Semilla. Pues a partir del 2 de julio comenzó el proceso de capacitaciones obligatorias dirigidas a los inscritos al concurso Capital Semilla. Un proyecto de Antioquia E que busca incentivar la creación de empresas a través de la promoción de ideas de negocio. De este gran grupo de 3,289 emprendedores, serán preseleccionados 140 planes de negocio que logren los mejores puntajes determinados en el proceso de evaluación realizado por las unidades de emprendimiento de varias universidades. Estas 80 ideas de negocio obtendrán el incentivo de 5 millones en dotación más 6 meses de acompañamiento empresarial. Pero sigamos con la historia de Berta, quien tenía un bichito artístico en su interior y que poco a poco fue saliendo. Toda la vida desde chiquita, desde primaria me han gustado las artes, cantar, bailar, interpretar y de alguna manera mi mamá me apoyaba con todo eso. Yo digo que en el fondo, intuitivamente yo he considerado que yo fui lo que mi mamá soñó ser. Entonces mi mamá me apoyaba desde niña, cualquier presentación que había en el colegio yo tenía que estar y llegaba, vea necesito un vestidito de esta, de esta manera y mi mamá me regañaba, etc. Pero la veía que buscaba la telita y se iba para la máquina de coser y me ponía a hacer oficio para ella ir cosiendo. El recuerdo nunca lo dejaba y ya muy cansado se paró. En el bachillerato también me armé un juego de títeres una vez para la clase de español y había una profesora que trabajaba títeres como profesionalmente y me invitaron a ese grupo, pero en mi casa no me dejaron, pues era imposible, como así. Además ellos ya tenían presentaciones como por distintos, no, eso no se podía, no me dejaron. En el colegio ya había una apertura como de todas esas cosas que llegan cuando es un colegio mixto, liceo, ¿cierto? Y yo veo un trabajo de pantomimas, de interpretación y me creé unas pantomimas y me dediqué a hacer actuación sin saber nada, pero a jugármela como ahí y me fue muy bien, me llevaban a los colegios, aunque no sabía que eso se estudiara. Yo pensaba que se inventaba y no más y mi hermano me dice, en la Universidad de Antioquia hay un programa de aficionados para aprender a actuar. Yo listo, nos metemos y listo, él va conmigo, nos inscribimos, empiezan los paros en la universidad y no nos llamaban hasta que pronto nos llaman como a los dos, tres meses, que sí, que ya va a iniciar el programa de aficionados, porque así se llamaba. Y vamos, fuimos, empezamos las primeras clases y la cosa de pronto para él no era como lo que esperaba porque era un poquito más seria. O sea, no empezábamos de una a montar obras, sino que de primera era materias, lo primero era expresión corporal, lo otro era foniatría. Mi hermano era como que, sí, él había estado en grupos, pero llegaban era a montar y a presentarse y ya. Y mi hermano se retira y yo sigo. Y eso es otro gran conflicto familiar absolutamente, porque ¿cómo se le ocurre que usted va a seguir? Usted por un lado está sola, ¿cómo que va a seguir estudiando en la universidad sola? Si su hermano no va a seguir. Y yo, no, pues si él no quiere, yo sí quiero, usted no puede. Y menos eso que va a estudiar, teatro. ¿Eso para qué? Entonces mi papá así, cerrado, que no. Y eso me pasó, que me encierran, yo paso ocho días en un pequeño encierro en mi casa, que tenía que ser yo todo el oficio en mi casa, todo, 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 y no me dejaba salir de mi casa a nada, y menos a ir a clase a la universidad. O sea, ahí sí que es más decisión de que eso de ser ama de casa exclusivamente no me sonaba. O sea, había ganas de hacer cosas. Entonces, puedo salir, vuelvo a la universidad. Eso pasa de aficionado a que vamos a hacer una escuela de teatro. Y listo. Entramos 40 personas, habíamos iniciado esos aficionados que esperamos que pasaran los dos meses de cierre de la universidad, y seguimos. Armaron dos grupos, uno por la mañana y tica, y otro por la tarde. Entonces yo por la mañana estaba trabajando, iba el de la tarde. Y ese grupo se fueron desvaneciendo. Entonces vamos quedando muy poquitos, juntan el grupo y quedamos cinco. Y ya se habla de escuela de teatro. Yo ya estoy en la universidad, empezamos a hacer un montaje de teatro, y se empieza a trabajar como un pensum, lo que es un pensum de teatro, y armarlo entre todos. Además, eso era maravilloso porque uno sentía como que podía ir buscando lo que quería y proponiendo qué cosas pensaba que le hacían falta a uno para poder estudiar teatro. Empezamos a visualizar el teatro ya como una profesión, ¿cierto? Y como un arte, y como que había que estudiar, que hay que estudiar. Y la universidad abierta armando el pensum. Y eso era fue la posibilidad de ir armando la carrera. La maestra es la primera obra que hacemos en la universidad, y es la que nos da como el piso y el sustento ante rectoría para armar lo que es ahora la escuela, el departamento de teatro, porque ya no es escuela, el departamento de danza y teatro en este momento, y reconocida a nivel latinoamericano y a nivel de muchas partes como ya una escuela que tiene un recorrido, que ha formado. Fue un tiempo de hacer, 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 estudiar, afianzar lo que era el pensum de la carrera, darle nuevas materias, empezar a indagar ese mundo gigante del teatro, de la semiótica, de todo esto, que era lo que había que estudiar para creer que se hacía teatro profesionalmente. Pero cuando no hay, ¿con qué? Lo que empezó como un hobby fue el primer paso para tener lo que conocemos hoy en la Universidad de Antioquia como departamento de danza y teatro. Es que eso de seguir sueños y estudiar vale la pena, por eso todos los que están en el mundo del arte, pilas, pues ya viene la convocatoria de circulación artística y cultural, una oportunidad para ver y reconocer los procesos artísticos y culturales de los municipios del departamento. Tendrás la oportunidad de dar a conocer tus talentos como creador, artista y gestor cultural en esta convocatoria que tiene como propósito estimular e incentivar la participación de grupos, entidades y personas del Departamento de Antioquia en eventos y espacios realizados departamental, nacional e internacionalmente. Los participantes podrán adquirir elementos y herramientas que puedan apuntar a la cualificación y fortalecimiento de sus procesos creativos. Las áreas son las siguientes, música, artes escénicas, artes visuales, danza, audiovisuales y cinematografía, literatura y bibliotecas, artesanía, gestión y planificación cultural. Próximamente se estará habilitando la plataforma a través de la cual te podrás presentar a esta convocatoria, así que estén muy atentos. Si deseas más información, puedes escribirnos a estimulostalento.gob.co Por ahora, quédense para que veamos cómo termina esta historia. ¡Ya volvemos! Regresamos con Estudiar Vale la Pena y con toda la información de Antioquia La Más Educada. La Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia invita a todas las maestras y maestros del departamento que estén interesados en postular sus experiencias a los próximos Premios Antioquia La Más Educada para que aprovechen estas vacaciones y realicen la guía de postulación que es uno de los requisitos básicos para las inscripciones. Entre el 6 y el 14 de julio estará abierto el proceso de postulación a través de la página web www.ceduca.gob.co Sin embargo, desde este momento los interesados pueden ir consultando la guía del premio que recopila toda la información del concurso. La gala de premiación del máximo reconocimiento a la tarea de los maestros y los estudiantes en Medellín y Antioquia se realizará el 13 de noviembre. Es que eso de ser maestros es complicado, por eso se merecen este reconocimiento. Es que hay que llevar esa cosita por dentro, como Berta, que aunque solo por llevar la contraria en su casa no siguió el camino de maestra. Ella sí sentía esa pasión por enseñar y en la universidad empieza a hacer sus primeros acercamientos a la vida pedagógica. Yo como práctica vengo con el profesor a mirar unas clases que le está dando y empiezo a criticarlo, a criticar al profesor. Y él me dice, quédese usted ahí, arme el programa y de la expresión corporal aquí en la escuela y ya empecé a trabajar con lo que era la carrera. Eso fue como en el tercer semestre. Yo feliz. Y tengo compañeros, ya que conozco de teatro, que trabajan en la EPA, esto es una escuela oficial de artes, y popular, escuela popular de arte. Y me empiezan a pedir que de pronto si los reemplazo en clases. Yo feliz, feliz de la vida, pues ya esto ha avanzado en la universidad, ya estudiar vale la pena, o sea, uno va agarrando, tiene que tener mucho material. La parte de la docencia, pues es muy empírica, me toca muy empírica, porque esa sí no la había estudiado, pero ahí vamos aprendiendo. Entonces, empiezo a reemplazar en la EPA y resulta una convocatoria para profesor de la EPA, me presento, paso y empiezo a ser maestra de la EPA, maestra TC del municipio de Medellín, maestra tiempo completo del municipio de Medellín. Los niños van a la EPA, iban a la EPA, y allá les dábamos música, teatro, artes plásticas y danza. Eso fue muchos años, muchos años, ya se termina la EPA, la parte de la nocturna. Yo ya llevaba 22 años de trabajo, iba a cumplir los 45 y dije, me voy a pensionar ya. Dejo como ese trabajo, ese trabajo, digamos, oficial y me pensiono en 2007. Que eso me abre toda una posibilidad para seguir haciendo lo que quiero, ¿cierto? Desde el arte y desde la pedagogía. Desde el 2003 ya veníamos haciendo Pinitos como grupo propio, Párpado Teatro, fundamos Párpado Teatro. En el 2005 ya lo hacemos con todas las de la ley, con Cámara de Comercio, con Estatutos, con todo ese cuento. Y ya sí me dedico, aunque ya desde el 2005 estábamos trabajando con el grupo, ya en 2007 jubilada, ya sí es el grupo. Nos dedicamos al grupo absolutamente, a montar obras. Y no puedo olvidar la parte de pedagogía, entonces sigo haciendo talleres. Trabajo con talleres en el Museo de Antioquia para maestros y para estudiantes ahorita en lo que es jornada complementaria. Trabajo con grupos, grupos, digamos, sociales, también he hecho trabajo de actuación y en empresas, dando como trabajo de comunicación. Pero hay una faceta de Berta que todavía no conocemos. Una faceta que decide iniciar desde su universidad. Ya había terminado materias, pero no me había graduado y estoy enamorada, quiero tener una familia. Y decido que vamos a tener nuestro primer hijo con el papá. Tengo tres hijos y los tres hijos muy pensados. Tengo ese primer hijo durante todo el embarazo y todo lo que es ese primer año. Termino la tesis en la universidad, me graduo en el 89, sigo trabajando, tengo a Martín. Ese primer año de Martín no hago teatro, pero luego empiezo ya en los grupos de la ciudad. El hecho de tener una vida académica, una vida de estudio, una vida en el teatro, una vida en el arte, no significa que yo rompa con tener una familia. No separar lo que es mi vida profesional con mi vida familiar. Eso me parece que es como de lo que más me ha enriquecido. Eso y haber formado la escuela de teatro. Eso está todo ligado a que esa es la vida que he ido construyendo, en la vida en la que me siento feliz. La vida que a partir de ese conflicto con mi familia frente a aquí es que una mujer se realice, que una mujer haga una carrera y para acabar de ajustar una carrera de teatro. Lograrle dar toda la vuelta y que mi papá vaya a ver las obras y mi papá ya tiene 95 años y su forma de mostrar su emoción es toser. O sea, él todavía es un hombre fuerte y un hombre con esa formación militar que le da mucha brega, digamos, ser cariñoso y todo eso. O sea, es su forma. Pero es su forma cuando él se emociona. Él no dice ni muy bueno, ni muy maluco, ni nada, pero le da una tosecita. Y uno siente, mi papá se emocionó. Y eso nos parece como muy rico y me parece muy rico. Vale la pena estudiar para uno ser, para uno ser lo que quiere ser. Para hacer lo que quiere hacer, puede no estudiar de pronto y de pronto encuentra hacer algo que le gusta. Pero, ¿cómo une ese hacer con ese ser? Desde el estudio, desde la indagación, la búsqueda, el no acabar nunca de estudiar. Y eso es una de las cosas que dentro del arte nos toca. No acabamos nunca de estudiar. Cada obra nos está exigiendo toda una investigación diferente, todo un estudio y una lectura diferente. No acabaremos nunca de estudiar. ¿Qué tal esta historia? Definitivamente, cuando se trata de cumplir sueños y luchar por lo que realmente lo apasiona a uno, no hay obstáculo que no se pueda superar. Si tú eres una de esas personas que ha decidido seguir sus sueños y lo ha logrado a través del estudio, o conoces un amigo, un primo, un hermano, un vecino, escríbenos a estudiarvalelapena.com.co y cuéntanos tu historia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. ¿Dónde está Alicia? Berta. El gato. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La Iglesia de 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 la